de las noticias telemedellín. Una feliz noche y gracias por conectarse con toda la información económica de Noticias Telemedellín. Comenzamos hablando del dólar que en la jornada de hoy alcanzó niveles de agosto del año dos mil veintidós perdiendo casi cuarenta y ocho pesos y ubicó entonces a cuatro mil trescientos siete con dos centavos una disminución importante y a continuación una analista nos explica por qué se da ese comportamiento. La debilidad del sistema económico de Estados Unidos genera directamente que se disminuya el peso de la moneda colombiana con respecto a esta moneda internacional que es la moneda madre. ¿Qué ha pasado? Varios temas importantísimos. Primero, debilidad del sistema financiero. Casos como el de Ciri convalides de meses anteriores han impactado negativamente la economía de Estados Unidos. Lo que sí subió nuevamente fue el precio de la gasolina para Colombia. Recordemos que este incrementó en cerca de seiscientos pesos para las principales ciudades del país y alcanzará precios internacionales a final del año. El incremento de la gasolina para junio fue nuevamente de seiscientos pesos, el mismo valor que se dio el mes anterior. Ese aumento ubicó el precio de ese combustible en un promedio nacional de doce mil trescientos sesenta y cuatro pesos. Sin embargo, para Medellín el valor base es de doce mil setecientos seis pesos. Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que se realiza monitoreo del precio de los combustibles para que no se dispare nuevamente la inflación. Y lo que no queremos y por eso hay que monitorearlo y el Banco de la República y la Junta esté de acuerdo en cómo seguimos desarrollando ese monitoreo es que el precio de los combustibles no vuelva a disparar la inflación, sino que la podamos tener bajo control y podamos tener dos meses, un segundo mes en el dato de inflación de mayo. Lo que se espera por parte del Ministerio de Hacienda es que para el próximo mes de julio el Banco de la República baje o mantenga estable las tasas de interés, además de mecanismos de planificación para tratar de importar gasolina a precios más baratos. Lo que solicita el presidente es que Ecopetrol utilice mecanismos de planificación, compras de futuros y otros para tratar de importar gasolina a precios más baratos de lo que se está importando. Actualmente Colombia está consumiendo 12 millones de galones de gasolina y el diésel diarios, alrededor de un 40 por ciento de la gasolina que se consume en el país es importada. Mucha atención a los habitantes del barrio Pedregal en Medellín que están en búsqueda de una oportunidad laboral. Este miércoles 7 de junio habrá una feria de empleo con más de 500 vacantes. La Agencia de Empleo de Confenalco, Antioquia, llevará ofertas laborales a los barrios de Medellín y del Valle de Aburrán. La iniciativa comenzará este miércoles 7 de junio en el barrio Pedregal, ubicado en la comuna 12 de octubre, noroccidente de Medellín, a donde llegará con 500 oportunidades. La cual se llevará a cabo el 7 de junio entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. El objetivo de este espacio es que las personas aprovechen esta oportunidad y lleven su hoja de vida, ya que contaremos con el acompañamiento de cinco empresas que llevarán vacantes. La feria será en el Coliseo Teatro al Aire Libre, calle 105, número 72 a 25. Contará con atención personalizada para verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos para las vacantes y tengan la hoja de vida registrada en el Servicio Público de Empleo, de lo contrario, ayudarlos a completar el proceso. Para cargos de asesores comerciales, asesores de aseo, auxiliares logísticos, operarios de producción, auxiliares de venta, entre otros. Aprovecho esta oportunidad y esta nueva estrategia de Confenalco de Confenalco al Barrio. Los interesados deben llevar su hoja de vida física y su cédula original para agilizar el proceso, podrán adelantar el registro en el sitio web del Servicio Público de Empleo, www.serviciodempleo.gov.co, seleccionando a Confenalco Antioquia como prestador. Una buena noticia para micro y pequeños empresarios de Antioquia, pues podrán acceder a créditos de hasta por 150 millones de pesos. Estos tendrán tasas preferenciales. Así llegamos al final de nuestra sección económica. Feliz noche. Micro y pequeñas empresas podrán acceder a créditos de hasta 150 millones de pesos con tasas de interés preferencial que van desde el 1,9% mes vencido y con la opción de pagar a plazos de hasta 36 meses. Esto gracias a la alianza entre la caja de compensación familiar con fama y la empresa fina activa. Podrán acceder a créditos para destinación de productividad. Los créditos por esta línea pueden ir entre 20 y 150 millones de pesos con plazos entre 24 y 36 meses y con periodos de gracia que pueden ir hasta los seis meses. Y claramente van a poder acceder a una tasa preferencial que está unos puntos por debajo de las tasas mercado. Con esa línea de crédito se busca promover el aumento de la productividad de las empresas de Antioquia, lo cual incluye la necesidad de recursos para desarrollar un nuevo modelo de negocio, la adquisición o expansión de bodegas y maquinaria. Debes de tener ventas iguales o superiores al año por 300 millones de pesos. Segundo, debes de ser persona jurídica. Y tercero, debes de llevar por lo menos un año de constitución. Adicional, es importante que estés afiliado a la caja de compensación CONFAMA. El proceso de registro es digital y se realiza en el sitio web www.finactiva.com haciendo uso del código AS CONFAMA. Según el informe 2022 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, del total de empresas que se crearon ese año, 99% fueron micro.